58 euros por acción para la salida bolsa de Aena es el máximo del rango fijado, según el comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El precio supone valorar al gestor de aeropuertos en 8.700 millones de euros y lo coloca en el puesto 22 por capitalización bursátil por detrás del Banco Santander y por delante de Enel. Con esta venta el Estado ingresará 4.263 millones de euros por el 49% del capital del gestor de aeropuertos que se privatiza. Abordamos un plan de reformas estructurales en Aena y por eso hoy puede entrar capital privado en Aena. Han sido meses de esfuerzo pero creo que ha merecido la pena. No vamos a permitir, desde luego mientras gobierna el Partido Popular, que nadie rompa la red de aeropuertos. La demanda ha sido en torno a cinco veces superior tanto para el tramo minorista como para el de inversores cualificados y para todos ellos se ha fijado el precio más alto de la horquilla que se daba de 52 a 58 euros. Para empleados el precio por acción es de 52,2 euros después de aplicar un descuento del 10%. Estamos satisfechos y estamos con la sensación de que se han cumplido, hemos cumplido con el compromiso que teníamos con los españoles. El interés general queda garantizado y quiero decirles que los aeropuertos españoles siguen siendo una compañía pública porque el 51% sigue siendo público. Las acciones se adjudican hoy a inversores minoristas e institucionales. El miércoles Aena debutará en el parqué con el tradicional toque de campana. La modificación al alza del precio dejó fuera de la operación a los accionistas de referencia seleccionados en octubre y ese paquete del 21% ha pasado a los inversores institucionales. La OPV ha quedado en el 44,55% del capital social de Aena que puede ampliarse al 49% si las entidades coordinadoras ejercitan la opción de compra. Para el tramo minorista las acciones representan el 5,71% de la oferta.